Iniciamos con un porcentaje preocupante de los adultos mayores vulnerables en Colombia. Sin embargo, hay ciudades como Barranquilla con 22 centros de vida. La ciudad logró beneficiar a más de 2.500 abuelos. Esta es la historia. Para quienes les cayeron hojas blancas sobre la cabeza y sus cuerpos yacen agotados por el paso del tiempo, también existen políticas públicas que pretenden mejorar sus años finales de vida y hacerlos sentir útiles, aun cuando sus fuerzas mermen y los limiten. En Barranquilla existen 22 centros de vida, como se les llama el lugar donde en los barrios más vulnerables y populosos de la ciudad se congregan la tercera edad para recibir asistencia alimentaria y nutricional, recreativa, asistencia psicológica y médica, entre otras cosas. En este programa se benefician 2.500 abuelos. Es un segundo hogar para ellos. De hecho, tenemos adultos mayores que prácticamente permanecen todo el día acá, cuando tienen de pronto necesidades muy propias con la alimentación. Entonces, se quedan desde la mañana hasta la hora de la tarde, recibiendo dos raciones de alimento al día, desayuno y almuerzo. Sí, hacemos todo un programa de actividad física para que ellos no pierdan la capacidad funcional, para que puedan seguir siendo funcionales. Entonces, les hacemos programas que tienen que ver con todo el proceso cognitivo, de memoria, para poder mantenerlos en un nivel de salud estable. Adicional en los centros de vida, que es el programa emblemático de la alcaldía por atender 2.500 abuelitos, se suman los subsidios distritales, que permite que 5.000 adultos mayores tengan una ayuda en dinero. Una de las pocas ciudades que tienen este subsidio distrital, nosotros atendemos casi más de 5.000 abuelos en este subsidio. Del gobierno nacional atendemos casi 20.000 abuelos, pero el alcalde Alejandro Char, para atender más población, se creó este subsidio distrital con 5.000 abuelos atendidos, dándoles este subsidio de 150.000 pesos cada dos meses. Otro renglón que se asiste con recursos públicos son los ancianatos. Cinco de ellos reciben a los adultos que no tienen familia o quien los ampare. Tenemos muchos abuelos abandonados en las calles, muchos abuelos en condición de abandono social, y para eso tenemos unos convenios con los asilos más importantes de la ciudad, con asilos San Antonio, San José, San Camilo, cofrancianos, y ahí estamos atendiendo a casi 300 abuelos en condición de abandono, donde están allá bien tenidos, bien alimentados. Los abuelitos no se cambian por nadie. Para ellos estos programas son un oasis donde se entretienen y aprenden, pese a que el dicho diga que el loro viejo no aprende a hablar. Aquí se hace ejercicio, se atiende la charla, la comida es buena, y estamos felices. A veces jugamos dominó cuando nos dan el permiso. Gracias a Dios no me quejo, ni mis compañeros creo que tengan quejas porque somos de la misma era. Hemos aprendido muchas cosas aquí y hemos despertado más el espíritu, porque ya lo teníamos un poquito más apagadito. He aprendido calzado, he aprendido comida rápida, hacer postres, muñecas de trapo, calzado, fíjense que yo hago calzado, yo misma arreglo mis calzados allá a la de mis hijas y todo. La estampilla pro ancianos permite recaudar anualmente 23 mil millones de pesos, y de allí salen los recursos para los programas y actividades que benefician en total a 35 mil personas que se catalogan como abuelos o adultos mayores. Con estos recursos se construirán cinco nuevos centros de vida en esta vigencia y se mantendrán otros centros móviles, que de manera itinerante desplazan a los barrios para reforzar las actividades y atender a aquellos ancianitos que no están oficialmente en los programas.